Punto por punto. Hasta ahorita hemos recibido 110 impugnaciones. De esas 110 impugnaciones han sido recibidas desde posteriores a la jornada electoral. En estas 110 impugnaciones existen 50 recursos de inconformidad, se han planteado 47 juicios de protección a derechos políticos electorales del ciudadano, se han planteado 7 procedimientos especiales sancionadores y 6 recursos de apelación. En estas impugnaciones se ha estado discutiendo tanto el cómputo municipal como incluso los cómputos distritales, vinculados a la elección llevada a cabo el pasado 7 de junio. ¿De quiénes son estas impugnaciones? Han sido diferentes los actores políticos. Entre ellos destaca en el número global de asuntos el Partido Revolucionario Institucional con 20 impugnaciones, el Partido Social Demócrata con 13 impugnaciones, el Partido Acción Nacional con 11, el Partido del Trabajo con 11, el Partido Verde Ecologista de México con 10, el Partido Morena con 9, el Partido de la Revolución Democrática con 9, el Partido Movimiento Ciudadano con 8, Ciudadanos Independientes con 7, el Partido Nueva Alianza con 5, el Partido Humanista con 3 y el Partido Encuentro Social con 3 impugnaciones.